En los últimos días hemos estado hablando mucho de la llegada del tren a la provincia. Ya llegó a Justo Darac, a la provincia de San Juan, y quedan algunos kilómetros, algunos cuantos, para llegar a la provincia. Hay una persona que es el ex intendente de San Martín, pero actual representante de trenes argentinos en la región Cuyo, estamos hablando de Jorge Jiménez, que está motorizando todo este trabajo. Pero al mismo tiempo, en las últimas horas, hemos escuchado las declaraciones de Rodolfo Suárez, que dice, yo no tengo ningún tipo de información sobre el tren, no hay nada, a mí no me han comunicado nada al respecto, y baja entonces las expectativas sobre la posibilidad de que llegue el tren a la provincia. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, Agustina, buen día, un gusto. Igualmente. Bueno, Jorge, usted está trabajando en este proyecto, y yo sé que usted también ha bajado un poco las expectativas en relación a que pueda llegar en este 2022 el tren. ¿Ya estamos hablando para el 2023? A ver, se armó un revuelo importante a partir de la llegada del tren de pasajeros a la provincia de San Luis, producto de que se viene trabajando para que llegue a San Luis, el objetivo es que llegue a Mendoza. Sí. Y recorre de alguna manera lo que hace tiempo el tren de pasajeros hacía desde San Juan, Mendoza, Buenos Aires. Sí. Esto hace más de 30 años que no dejó de existir, y empieza, digo, la decisión política del gobierno nacional de que esto vuelva a suceder en el país, no solamente en la región Cuyo, no solamente en San Luis, Córdoba. Y en ese sentido, digo, el tren de pasajeros está llegando a la provincia de San Luis, y eso sí generó expectativa aquí en Mendoza. Es cierto que hay gente que estuvo también haciendo algunos comunicando a través de las redes, o algunos medios de comunicación, o reuniones que mantuvieron, por ejemplo, el diputado nacional Adolfo Bermejo, el diputado provincial Jorge Difonso, que también anda recorriendo y con mucho entusiasmo esta posibilidad. y algunas, a partir de que llegó a la provincia de San Luis, se dijo por ahí que en diciembre estaba el tren en Mendoza. Yo dije mi opinión, y mi opinión es que creo que no llega en diciembre, entonces a partir de eso se amó un pequeño revuelo comunicacional que decía que yo lo bajaba a las expectativas. Lo cierto es que este proyecto está en marcha. El objetivo de trenes argentinos y del gobierno nacional es que este tren vuelva a transitar el tren de pasajeros, digo, o sea, hasta la provincia de Mendoza. La última que yo tengo es charlas con el director presidente del tren, Martín Marinucci. Sí. Y a principios, fines de julio, a principios de agosto, se empezaba con todo el trabajo de inspección de lo existente, en cuanto a vías, todas estas cosas. A partir de eso y entendiendo yo que no es lo mismo que transportar piedras, carbón, las cosas que hoy se utilizan en el transporte de carga, obviamente que hay cosas que mejorar, obviamente que hay cosas que asegurarse que salgan bien. Entonces, a partir de eso, yo digo, mi opinión es que no creo que sea antes de fin de año. Bien. Eso está claro y es muy probable que eso suceda. Pero ahora, el gobernador ha dicho, yo no tengo ningún tipo de información, a mí nadie me llamó. ¿Se han comunicado con el gobernador y, en todo caso, deben comunicarse con él para llevar adelante? Seguramente. A ver, acá hay que sumar esfuerzos. Desde los Estados. Lo cierto es que si el tren está en San Luis, la próxima provincia que sigue es Mendoza. Claro. Y si está la decisión tomada hace tiempo de que esto suceda, pero son cuestiones menores, y me parece que trasciende cualquier tipo de... Yo hablaba de Jorge Adifonso, que también han tenido reuniones, creo que presentó la legislatura, presentó ante el gobierno provincial un master plan, algo vinculado a que esto vuelva a suceder. Y eso es lo que dio rescato. O sea, de todos lados, de todos los niveles, aportando lo que cada uno pueda para que esto vuelva a suceder. El tren de pasajeros es mucho más seguro, más económico. Une a la Argentina de una manera distinta a la actual. Y eso es lo importante. Entonces, seguramente, si uno no ha escuchado la opinión del gobernador, pero son detalles menores que habrá que ir viendo. Y por eso justamente es que yo decía que me parecía poco probable que en dos o tres meses esto sucediera. Claro. Él a lo mejor no lo toma como un detalle menor. A lo mejor está esperando la llamada de algún funcionario de la Nación que le confirme, mira, vamos a llegar con el tren y vamos a empezar con la inspección en los próximos días. Sí, sí, bueno, entendamos que el tema del ferrocarril es un tema nacional, vía, toda esta cuestión tiene que ver directamente con la Nación. Pero, digo, yo entiendo que hay que sumar de todos lados, bajar las expectativas de fechas, no es prudente, no aporta nada, y justamente por ahí se presta para esto, ¿no? de que uno cree, el otro no cree, o la gente está esperando respuestas concretas, y lo cierto es que el tren de pasajeros ya llegó a la provincia de San Luis, justo de Arak, y la próxima etapa es Mendoza, hasta Gutiérrez, y la idea, o sea, porque hasta ahí se puede llegar ahora, lo que era la estación del ferrocarril donde llegaba el tren a la ciudad, a Perú y Las Heras, eso ya no se puede, ahí está el metro tranvía, justamente, a partir de lo que se puede utilizar ahora, sería hasta Maipú, Gutiérrez, y ahí la posibilidad de conectar con el metro tranvía, entonces, la gente podría llegar para graficar, desde Retiro hasta el corazón de la ciudad de Mendoza y viceversa. Ahora, hay quienes dicen, Jorge, si conviene llevar adelante un trabajo tan importante como este, hay que trabajar, por supuesto, en la infraestructura, usted ya ha estado evaluándolo desde hace ya bastante tiempo, si conviene llevar adelante un trabajo como este que implica una demora muy importante para ir, hablando específicamente de pasajeros, desde Mendoza hasta Retiro, no sé cuántas horas estimadas pueden llegar a ser, con tramos que circulan a 30 o 40 kilómetros por hora, hay detractores de esta posibilidad de que vuelva el tren, ¿qué se responde ante esas opiniones, Jorge? En las vías existentes es cierto que el tren de carga transita en lugares a muy baja velocidad, lo que hay que buscar es que el tren de pasajeros no sea un padecimiento, sino que se pueda disfrutar, conectarnos con el resto del país, pero en algo medianamente agradable, entonces, un colectivo de San Martín a Buenos Aires tarda 13 horas o una cosa así. Sí, más o menos. No va a ser un, no estamos hablando del tren bala que está en Europa, estamos hablando de trenes a otra velocidad, pero bueno, justamente, todos estos detalles son los que hay que ir viendo para que justamente no sea un padecimiento bajar. Yo tuve la posibilidad cuando era joven de viajar muchas veces a Buenos Aires en tren y tiene que ver con la cultura de todos los que ya somos personas de mediana y cierta edad que no sean los jóvenes, pero son cosas que yo celebro, de verdad que me entusiasman, de verdad que entiendo que todos tenemos que hacer nuestro aporte, gobierno provincial, nacional, legislatura, eje intendente, todo para que esto vuelva a suceder. La verdad que es bueno que el tren vuelva al tren de pasajeros a la provincia y yo estoy en esa sintonía de tratar de sumar todo lo que se pueda y evitar malos entendidos, evitar que se use políticamente para una cosa y se lo ataque por otra. Claro, lo que pasa es que desde el gobierno piensan que esto sí está utilizado políticamente y dicen hasta con fines electorales, bueno, ya pensando por supuesto en el año que viene. Bueno, ustedes me están preguntando ahora, yo he salido hace poco con esto, a partir de justamente de que se ponían fechas que a mí me parecen que no se van a cumplir, que pueden no cumplirse. A ver, a ver, hay que ser consciente y respetuoso, la gente está lleno de expectativas, sí, sí, claro. a mí digo, acá está Palmira, yo vivo San Martín y Palmira es el corazón del ferrocarril en la provincia, entonces, ni bien salen algunas cosas, algunas fechas, mucha gente conocida, mira, atando de cuándo es, si es en diciembre, quiero sacar el pasaje como es, si empieza en diciembre yo puedo entrar a trabajar, entonces, todas estas cosas no tienen sentido, digo, o sea, lo importante es que de verdad que se ha tomado la decisión, de verdad que ya el tren llegó a San Luis, es cierto esto, no estamos hablando de cosas que no sucedieron y a partir de eso, digo, o sea, la próxima etapa es Mendoza y en eso valen todos los aportes y yo trataría de correrlo un poco de este lío de la política porque no tiene sentido y lo que yo creo que sí es bueno para Mendoza que el tren llegue, que se desarrolle el ferrocarril, no solamente el de pasajeros de lo que estamos hablando puntualmente, sino que hay un par de proyectos también vinculados al ferrocarril como un, yo tuve la posibilidad de recorrer en alta montaña y la posibilidad hermosa, digo, de poner un pequeño tren de alta montaña es posible, no son grandes las inversiones, sería para la provincia fantástico tener... Sería fenomenal, un tren hacia alta montaña, un tren turístico hacia alta montaña mejoraría un montón. Y esto, pero no para... o sea, hay tramos, porque es cierto que después de tanto tiempo hay lugares donde la montaña misma borró las vías. Claro. Yo he recorrido con gente de aquí de Palmira que es la que, insisto, sabe mucho y bastante en cuanto a eso y hay tramos que son factibles, hay en distintos lugares del país algunas duplas, digo, o sea, porque ahí no hay posibilidad de dar vuelta el tren, entonces hay que buscar un tren, un coche motor que tire para los dos lados, o sea, uno para uno. Para otro, hemos ubicado alguna en alguna provincia que están, acá en Palmira se podrían recuperar, o sea, hay varias cosas hermosas que podrían suceder en tanto y en cuanto lo pongamos de acuerdo y nos dejemos tirar piedra unos con otros. Jorge, la última pregunta, usted manifestó en las últimas horas en Radio New Will en una nota que le hicieron que en las próximas semanas está prevista una inspección de la Nación para ver el estado de las vías. ¿Ya tiene fecha para esa inspección? De hecho, dijo hace un ratito fines de julio, principios de agosto, pero ¿una fecha concreta? Es esa, es esa, o sea, ya estamos casi a fines de julio, de julio, entonces serán las próximas semanas, días, pero eso sí, eso fue lo que hablamos con Martín Marinucci, las próximas semanas se empezaba la inspección de todo el trayecto, ¿no? Bien. Así que bueno, estamos prestos a eso y tratar de ir informando responsablemente para, insisto, no generar expectativas que después no se cumplan y algo bueno se transforme en malo y tratar de sumar esfuerzos, algo nacional, provincial, la legislatura, los intendentes de la zona también, yo, ese, ese es mi, mi aporte y mi entusiasmo en este proyecto, este, insisto, yo he estado a cargo del departamento mucho tiempo, en Palmira está el corazón, la ciudad jalillera vive y respira ferrocarril, ahí está el PASIC, ahí está el desvío de la ruta Palmira-Grelo que hablamos tanto tiempo y que no se creía y las cosas están sucediendo, entonces yo me entusiasma de sobremanera, digo, como habitante de la región este, de San Martín, de Palmira querido, estas cosas empiecen a suceder. Jorge, ha sido muy amable, muchas gracias por el contacto. Bueno, un saludo, buen día. Que esté muy bien.